Hola. ¿Qué tal estás? Espero que estés súper bien. El vídeo de hoy va a ser un vídeo de no todo el quién. Porque me duele un poquito la garganta. Así que nada, disfruta de este vídeo. Va a ser intenso en cuanto a esa mera visual. Así que espero que lo disfrutes y que te sirva para dormir. Empezamos. Vienen a aprender teoría y cómo te tranquilamente el vídeo. Empezamos. Están Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.